Porque ya saben que las vacas morenas dan leche de chocolate Amigos y amigas, jugones y jugonas Hoy vengo a platicarles de Milkman, el lechero En este juego nos transportamos a 1950 Donde teníamos un lechero que iba por las calles entregando pues su leche Llevaba la leche que necesitaras, deslactosada, normal y hasta leche de chocolate Bueno, en este caso, ¿verdad? Tiene una variante avanzada que esa no la he tocado Pero eso pues ya les tocará a ustedes aprenderla Aquí entre los contenidos pues tenemos todos nuestros tipos de leche Entera, deslactosada y de chocolate Porque ya saben que las vacas morenas dan leche de chocolate Un montón de dados Estos dados nos van a servir porque vamos a usarlos para tomar nuestras acciones En este juego lanzamos los dados para identificar qué acciones vamos a tener Tenemos por acá pues todos nuestros carros de lechero Que vamos a tener para poder así ir a entregar nuestra leche a nuestros clientes Tenemos, bueno, aquí el tablero por un lado Y el tablero del lado avanzado Donde pues además, bueno, son dos modos avanzados Uno por el tablero y otro por unas cartas adicionales Y esto pues nos va a permitir ganar puntos de victoria en el modo avanzado En el modo normal simplemente es para poder pagar más para poner las diferentes vacas O cambiar nuestro carro de leche y demás Hay uno para cada persona Tenemos pues nuestro dinero, un montón de dinero Tenemos nuestra leche pura o nuestra leche bronca como le quieran decir Nuestro montón de vacas que máximo puede agarrar cada quien tres Entonces pueden ahí dividirlos para cuando están jugando Los carros de lechero Ahorita voy a sacar uno para explicarles cómo es que se juega Bueno, voy a sacar dos para explicarles por qué puede ser medio confuso Y por último un montón de cartas Estas cartas vienen a ser nuestros clientes Que vamos a poder ir, bueno, convenciendo de que nos utilicen a nosotros Como su lechero de confianza Y también cartas de apoyo Donde nos explica pues cuáles son las acciones que podemos hacer durante el turno Y cuáles son las mejoras que podemos comprar Como les digo, tiene una variante avanzada Que eso viene todo en este otro Pero no la he tocado, no la he probado A ver cómo va Y tenemos lo que son pues nuestras rondas Es lo mismo por los dos lados Simplemente va a variar la cantidad de rondas que tenemos Dependiendo de cuántas personas estemos jugando De dos, cuatro o seis Rondas para dos personas Cinco para tres Y cuatro para cuatro Esto de aquí arriba Del uno al cuatro Es otra cosa Que ahorita les voy a explicar Bueno, ya que sacamos todo Vamos a acomodarlo Para poderles explicar Cómo se juega el lechero Este juego de Dice Hit Me Games Que puede durar unos 40, 60 minutos Dependiendo A mí me ha durado unos 30 aproximadamente Que fue diseñado por Joshua J. Mills Vamos entonces a preparar todo Y a explicar Cómo se juega el lechero Ahora sí Ya está todo listo en la mesa Para poder jugar Está acomodado para dos personas Por ello Nuestro objetivo Es llegar hasta acá Cada quien tiene su tablero Además tiene Tres pesos Tiene dos vacas Tiene tres gotas De leche En cualquiera De los iniciales Este está bloqueado al principio Entonces al principio Tienes dos vacas Tres leches broncas En cualquiera de tus dos lugares Para poner las leches El otro como les digo Está bloqueado Y espacios para su leche Aquí en estos lugares Van a estar encontrando Pues los clientes Ustedes van a poder Conseguir clientes Y pues dependiendo De qué tanto tengan que atravesar Para entregarles la leche Pueden darles dinero adicional Por el viaje tan largo Que se avientan También tenemos pues Nuestro carrito para entregas Que este viene identificado así Para poder poner la leche Y aquí vamos a poder Con una acción de carro Movernos hasta cinco espacios Podemos meterle aquí Toda la leche que podamos Si queremos meterle la leche Los seis espacios Metemos los seis espacios Y en el turno Podemos tomar la acción De mejorarlo Por nueve dólares O nueve pesos Y ahora vamos a tener Muchos más movimientos Siete movimientos Y además nueve espacios Para poner leche Entonces este es nuestro tablero Que como les digo Del otro lado Nos va a permitir Ganar puntos de victoria En lugar de dinero En ciertas posiciones Por ejemplo Acá vamos a ganar Puntos de victoria Si conseguimos las vacas Son puntos de victoria Al igual que desbloquear Nuestro pequeño lugar Para meter más leche Que ese nos va a dar Ciertas ventajas ¿Cómo funciona Entonces mi hermano? Cada ronda Vamos a tener Dos turnos Tengo un turno yo Y tiene un turno La otra persona Tienes dos opciones Para que quieras usar Como token de primer jugador Ahorita pues vamos a usar este Porque se ve más En el video Este pues lo vamos a quitar de aquí Y como les digo Tenemos seis diferentes acciones Que podemos llevar Y eso nos lo van a dar Los dados Vamos a lanzar los dados Al mismo tiempo Y dependiendo De lo que viene Vamos a poder relanzar Los que son negros De ser así O simplemente Pues quedarnos Con lo que tenemos Por ejemplo Aquí este con los dos negros Dice bueno Pues puedo ganar Si está bien Con esto me quedo Y este lado Pues tuvieron más Porque después Estos blancos Se la van a pasar Para culminar la ronda Con todos Habiendo lanzado Los cuatro dados blancos ¿Qué acciones podemos tener? El lado del dinero Nos va a permitir Agarrar tres billetes Una vaca Nos permite hacer que Nuestras vacas Produzcan leche bronca La botella nos permite Convertir esa leche bronca En ya sea leche entera Leche deslactosada O leche con chocolate Pero solamente De un tanque de leche No podemos ser De los dos A menos Que hayas desbloqueado El otro tanque En ese caso Toda la leche de este tanque Y toda la leche De cualquiera Uno de los otros tanques La puedes convertir O embotallar Y la leche de este tanque Puede ser de diferentes Porque de lo contrario Esta o esta Tiene que ser de un solo tipo O entera O deslactosada O de chocolate Y esta puede ser chocolate Deslactosada Y la otra Puede ser entera Como a ti te guste Nuestra siguiente opción Es el meeple Bueno Este nos permite Ya sea Poder tomar la acción De comprar una mejora Como otra vaca Nuestro carro de entregas Quitar por ejemplo El bloqueo Del pequeño tanque Para leche O agarrar Una de las órdenes Que tenemos aquí Y colocarla En el espacio que corresponde Si tomamos una Del espacio 1 La ponemos en el espacio 1 Y se rellena inmediatamente Lo otro que podemos Es si nos sale El camioncito Moverlo 5 o 7 Dependiendo Cada movimiento Es algo diferente Por ejemplo Puedes gastar un movimiento En llenar el carro Otro movimiento Moverte un espacio Dos espacios Tres espacios Y luego Un quinto movimiento En descargar todo Si te sobran movimientos Puedes moverte Más para adelante O para atrás Pero pues hay que aprovechar Lo más que puedas Tu camión de leche Después tenemos La botella rota Ese se queda bloqueado Una vez que te sale ese dado Se queda bloqueado Pero te permite quitar Uno de estos Para afectar a alguien más Y por último Si tienes dos iguales Puedes hacer lo que tú quieras Con esos dos iguales Como si fuera cualquier otro resultado También en caso de que no quieras batallar Puedes gastar dos billetes Para relanzar un dado Aunque te haya salido la leche rota O puedes gastar cuatro Para ponerlo en el lado Que tú quieras Así por ejemplo De este lado Tenemos tres dados Con la leche rota Tenemos dos de dinero Que los blancos No se pueden relanzar Y uno de carrito El de carrito Ahorita no me sirve Porque no tengo nada para entregar Así que vamos a lanzarlo otra vez Y vamos a agarrar o una orden O una mejora En caso de meternos con los pedidos O las órdenes Vamos en orden de turno Ahorita eso no va a pasar Porque cada quien tiene cosas diferentes Por ejemplo Bueno Él va a decidir agarrar mucho dinero Son uno, dos, tres por cada dado Uno, dos, tres Ahí está Tenemos mucho dinero Esto ya se gastaron Estos tres no me van a servir Ahorita vemos que podemos hacer con esos Pero con este Pues voy a pagar de una vez Ya que tengo mucho dinero Voy a pagar tres, cuatro Para quitar este bloqueo Y poder hacer leche Muy padre Ahora con estos dos Voy a producir leche Con mis dos vacas Y pues voy a poner la leche Aquí En el pequeño tanque de leche Eso fue esto Y por último Bueno Puedo descartar una Y agarrar Bueno Esta la gasté Para comprar Mi mejora Así que lo que me queda es Puedo descartar una Que no me guste de ahí Y pues esta se ve muy difícil Vamos a descartarla Del otro lado Solamente tenemos dos dados Así que vamos a tomar Esas dos acciones Una va a ser Agarrar tres billetes No hay mucho más que hacer Y la otra es que puedo Embotellar estos tres ¿Qué quiero yo? Viendo lo que hay en la mesa Nada me conviene en el momento Pero vamos a tomar Ah bueno Esta se muestra Si nada me sirve en este momento Así que lo que voy a hacer Es irme por la sencilla Y voy a agarrar leche entera Agarramos Uno Dos Tres Regresamos estos tres para afuera Y listo Colocamos nuestras tres leches aquí Una Dos Y tres Que A mi parecer Tienen mejor balance De cabeza Así que voy a ponerlas De cabeza Sinceramente Hubiera preferido cubos Porque es muy difícil De manipular Pero bueno Eso no es mi trabajo Listo pues Ya acabamos El primer turno Así que ahora Los dados blancos Se los pasamos Al segundo jugador Y lanzamos Todos los dados Al mismo tiempo De nuevo recuerden Las botellas rotas Se quedan bloqueadas Los dados negros Se pueden relanzar La pregunta es ¿Quiero relanzar eso? Viendo lo que tengo aquí Creo que me quedo Con uno Para agarrar una orden Ahorita vemos Que me sirve Con este puedo Activar mis vacas Para así conseguir Más leche Y poder hacer una entrega Pero no tengo ninguno Para embotellar Así que vamos a lanzar el dado A ver si me sale El de embotellar Y no Me salió una botella rota Vamos a gastar dos Para tratar de lanzarlo otra vez Ahí está Un embotellado Uf Mira Que hermoso Entonces Vamos por partes Primero De aquel lado No les gustan esos dados Recuerden pueden tirarlos Hasta tres veces Ahí tienen uno Para producir leche Y para embotellar leche Perfecto Así que este lado Lo primero Estos dos Los voy a utilizar Como una vaca Para producir Dos leches broncas Después Voy a utilizar este Para embotellar Esas leches broncas Y pues recuerden Cuando embotellan De una de las grandes Todas son del mismo Así que vamos a agarrar Leche entera Podría haber agarrado Leche deslactosada Pero no La entera está bien Porque aquí puedo entregar Esa leche entera Por cuatro puntotes Ya con eso Hemos gastado Esos tres dados Después con este Voy a agarrar una orden Y pues voy a agarrar Esta orden Recuerden que va en el espacio De donde la tomas El tres con el tres Esto pues Automáticamente abre una nueva Después voy a Meter todo esto A mi camión de entregas Tiene hasta seis espacios Así que puedo ponerlo Sin problema Mis cinco leches Y cada vez que utilizas El dado del camión Tienes cinco acciones La primera en este caso Fue meter la leche ahí La segunda va a ser Moverme un espacio Tercera Cuarta Y la quinta va a ser Entregar Tengo que entregar Cuatro leches enteras Y eso me va a dar Cuatro puntos de victoria Que esa es otra pequeña Caja que tengo Porque de un lado es uno Del otro lado es dos Pudieron haber sido Unos y unos O cincos y cincos Porque después Si te equivocas Ya perdiste puntos de victoria O ganaste Misteriosamente Más puntos de victoria Ahí fueron las cinco Este pues ya se descarta Ya hicimos la entrega Pero como fue Hasta acá Aparte me da Un billetote Una propina Por el viaje tan largo Que me aventé Y por último Pues este lo voy a utilizar Para ganar tres billetotes Podría pagar cuatro Y girarlo Pero creo que ahorita Me va a servir el dinero Para mejorar Mi carro de leche Del otro lado Entonces va a recibir Leche bronca Como tiene dos vacas Pues va a recibir Dos leches Va a ponerlas De esta manera Aquí una y dos Tienen hasta cuatro De llenado No pues mira Vamos a poner mejor De este lado Para que sean las cuatro Una Dos Tres Cuatro Que se llene al tope Y eso fue con la vaca Con el embotellado Como ya tiene El tanque pequeño Puede mezclarlo Conforme a lo que necesite Así que aquí por ejemplo Pueden ser cuatro leches Deslactosadas Y del otro va a sacar Dos leches enteras Dos leches enteras Una Y dos Y de acá Cuatro leches deslactosadas Y se va su leche bronca Listo Ya fueron sus dos acciones Ya combinamos la ronda Pasamos a la que sigue Le damos sus dados blancos Sus dados negros Y de nuevo Tomamos acciones Entonces tienes que irte Programando con las acciones Que te salen Viendo si te conviene Relanzar los dados Puedes relanzarlos Hasta tres veces Ahí va la segunda De este y este Embotellar no me sirve Vamos a lanzarlo otra vez Ya este ya valió Y este ya se lanzó Una, dos, tres veces Ya nos quedamos con eso De este lado Pues este no lo puede relanzar Se bloquea Lanza este Uy Ya se le bloqueó todo Y por los otros Los blancos Solamente se puede lanzar una vez Y listo Tomamos entonces Aquí está Segunda ronda Se me olvidó moverlo De ronda al espacio primero Tomamos nuestras acciones Recibimos dinero Mejoramos nuestra Granja de vacas Hacemos entregas Y quien termine Con la mayor cantidad De puntos de victoria Al final del juego Es quien gana El juego de El lechero Por ejemplo Vamos a ir de este lado Mira aquí dice ¿Sabes qué? Voy a utilizar estos dos Para producir Para agarrar Una vaca más Entonces agarra Una vaca más Eso los utiliza Como una cara de meeple Y paga Los dos pesos Que le cuesta Esa vaca extra Después con este Agarra una orden Va a agarrar esta orden Que ya le había echado el ojo Este se lo gastó Pues puede usar este Para lo de las vacas Y ahorita vemos Que ventaja tiene este Mira con este Entonces ahora podemos Seca las vacas Como son tres Nos den tres leches broncas Y claro Vamos a meter dos acá Porque hay que sacarle provecho La otra pues aquí Después vamos a producir leche Entonces sabemos Que aquí hay leche light Entonces acá vamos a necesitar Un, dos, tres Nos va a faltar una Bueno ni modo Yo quería llevarme todo De una vez hasta allá Producimos Dos leches de chocolate Y dos leches light Bueno deslactosadas Ya batalló aquí Para acomodar Y listo Ahora si entonces Vamos a utilizar el camión Y con el camión Vamos a subir Todo lo que podamos Allá nos piden cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y pues de una vez Voy a cargar una leche De chocolate Les digo que hubiera preferido Cubos Porque no tienen mucho Balance Estas leches Sería un malísimo Lechero ¿Verdad? Listo Primera acción del carrito Meterle las cosas Segunda Tercera Cuarta Y quinta Vamos a entregar Todo esto Y eso nos va a dar Seis puntotes Dos Cuatro Seis Y una propina Por el viaje tan largo Y listo Entonces esto Como les digo Es el juego de El lechero Si tengo mis quejas Pero la verdad A pesar de eso Me ha gustado mucho El arte está muy padre La idea me gusta Ese action Selection Con los dados El poder manipular Esa suerte Todo eso me ha agradado Bastante Así está Ya se descartó Así que bueno Les repito Este es Meckleman Un juego de Dice Hit Me Games Diseñado por Joshua J. Mills Que tuvo un kickstarter Y seguramente va a estar disponible Para que lo consigan Próximamente Que tuvo un kickstarter Que tuvo un kickstarter Gracias por ver el video.